Buenas a todos y a todas. Hoy voy a hablar de los 5 parques de diversiones abandonados. Número 1. Nara Dreamland. Nara Dreamland era un parque temático en Nara, Japón, que fue construido en 1961, cerrado en el 2006, tomando como modelo Disneyland en California. Este parque temático sombrío estaba destinado al fracaso, y debido al hecho de que era una copia muy barata, no tuvo mucho éxito y era prácticamente un pueblo fantasma antes de que se cerrara de forma permanente. Desde que fue abandonado, los dueños del parque temático colocaron vallas con anuncios desagradables y alambres de púas alrededor de todo el parque con la esperanza de mantener a los curiosos alejados. También existían rumores de que el lugar estaba fuertemente custodiado, y muy pocos habían logrado pasar una cantidad significativa de tiempo dentro del parque. Sin embargo, eso no impidió encontrar una manera de entrar y conseguir algunas fotos. Se tomaron 4 horas explorando este lugar increíble. Todavía hay zonas del parque que son imposibles llegar. La entrada principal, llena de tiendas, restaurantes, policía y estación de bomberos, taquillas e incluso una sala pública estaba totalmente abandonada, mostraba señales claras de que las plantas querían recuperar lo que alguna vez fue suyo. Los coches de choque, montaña tornillo, carrusel, en la montaña rusa de madera más grande de Japón aún estaban intactos y casi dan tentación de subir a bordo. Lo que antes era un paraíso para algunos, ahora está en ruinas, y poco a poco va quedando más destruida. Número 2. Takakonuma Greenland. Resumiendo la historia de forma sencilla, podemos decir que Makoto hizo un pacto con el diablo y la condición era entregar a su hermosa hija al demonio, a cambio, el Oni le daría todo el dinero necesario para construir su nuevo negocio. Y así fue, Makoto construyó el parque y su hija simplemente desapareció del mapa el día inaugural. Solo que el maravilloso parque no duró mucho tiempo, puso fin a sus actividades dos meses después de abrir. La razón, el canalla de Makoto terminó muerto. Una gigantesca montaña rusa, una rueda de la fortuna encantadora, escenas de fantásticos juguetes, a cualquiera le gustaría estar allí, pero en Japón, un parque sin dueño es un parque abandonado y así se mantuvo hasta el año 1986. A partir de entonces, un misterioso y desconocido empresario reabrió el parque, que funcionó por más de 13 años. Y el parque no duró más que eso debido a los trágicos acontecimientos que sucedieron en el lugar. Dicen que durante esos años en que volvió a funcionar, por lo menos 6 personas murieron y otras tantas resultaron heridas. La gota que derramó el vaso fue cuando un joven cometió suicidio luego de lanzarse del stand de la montaña rusa. En el testimonio, sus amigos dijeron que no fue posible evitarlo, antes de jugar, el joven parecía normal, pero al entrar en el paseo parecía diferente y murmuró algo como voy a ir con ella y eso pasó, saltó y murió. Muertes, muertes y más muertes. Y si crees que la historia termina aquí, estás en un error, es ahora que las cosas empiezan a empeorar. En 2007, un turista del Reino Unido llamado Bill Edwards, decidió visitar el parque abandonado. Fue al sitio y encontró que a pesar del tiempo, todo estaba intacto, como nuevo. Fotografió todo, excepto que cuando estaba descargando las fotos en la computadora, no había nada. Y de hecho así debería de haber sido, ya que el gobierno local desmanteló el parque un año antes de la visita de Edwards. De hecho, solo encontró una foto, solo que en lugar del parque bueno, es mejor que la veas tú mismo. Si crees o no, no me culpes, yo solo cuento la leyenda, de quejarte con el tal Bill Edwards, claro, si tienes el don de hablar con los muertos, ya que Bill se suicidó y fue precisamente por la foto. Además de este caso, muchas personas han jurado ver el parque. Algunos dicen que hasta en pleno funcionamiento. Incluso hay historias que relatan la visión del espíritu de una niña vagando por las calles abandonadas de la entrada del parque. Y lo más sorprendente de todo es esto. En Google Maps se puede ver el sitio donde solía estar el parque. Hay gente que dice que si se queda mirando constantemente, se puede sentir un mal presentimiento, como si la muerte estuviera a su lado. En algunos foros japoneses sobre el tema, algunas personas han informado que la imagen de la niña en la foto aparece como imagen en Google Maps y que el parque también se puede ver, aunque no está allí. El problema es que cuando esto sucede, la persona empieza a tener convulsiones que los pueden llevar incluso a la muerte. Número 3. Okpoland, Corea del Sur. Las tragedias de Okpoland. Exitoso a principios de los años 90, el parque empezó a caer en popularidad por los reiterados accidentes que había en sus atracciones principales. Finalmente, en 1999 una joven salió disparada de una de las montañas rusas y falleció. Además hubo decenas de heridos. El dueño de Okpoland desapareció y nunca más se supo de él. Hasta hace poco, uno podía visitar Okpoland y ver el estado del parque de diversiones abandonado, tal cual el día en que se produjo el accidente, incluso el carro que salió disparado seguía en la misma posición y el juego que había sido destruido seguía teniendo algunos de los vagones colgando. Okpoland estaba basado en diferentes personajes propios, una suerte de ardilla, unos patos y otros animales silvestres con un diseño similar al que se encuentra en parques como Disneylandia. Pero los accidentes terminaron generando un abandono del lugar, que hoy está entre los más tétricos de Okpoland. Si te gusta visitar parques de diversiones abandonados y tétricos, no dejes de acercarte a este atractivo de Corea del Sur que aún hoy atrae a cientos de visitantes, pero habrá que ver si sigue estando en unos años porque parece que la construcción del complejo hotelero comenzará en breve. Número 4. El parque de diversión de Chernobyl, en Rusia. Este quizás sea el más conocido de todos. Las fotografías de este lugar, pese a ser muy similares a las que se pueden encontrar en otros parques de ocio abandonados, son sin duda las más estremecedoras por el trágico motivo de su abandono. El fatídico accidente nuclear de Chernobyl obligó a los habitantes de Pripyat a abandonar su ciudad a la carrera dejando tras de sí absolutamente todo. Las descoloridas atracciones de feria todavía destacan sobre el fondo gris de una ciudad muerta. El parque de atracciones de Pripyat es un parque de atracciones localizado en el centro de la ciudad y abandonado debido al accidente de Chernobyl. La inauguración del parque estaba prevista para el 1 de mayo de 1986, coincidiendo con el Día del Trabajador, fiesta nacional en la entonces Unión Soviética. Los planes de apertura se vinieron abajo cuando el 26 de abril estalló la central cuarto de Chernobyl. No obstante, los trabajadores decidieron preinaugurar en la mañana del 27 el recinto infantil para mantener a los ciudadanos de Pripyat en un estado de aparente normalidad hasta que finalmente el gobierno optó por la evacuación de la ciudad. Aparte de la noria, el parque de los coches de choque es un centro en el que varios fotógrafos y turistas depositan peluches y demás juguetes para reflejar la soledad. Los niveles de radiación del parque varían dependiendo de la zona en la que se realizan las mediciones. Número 5. Spree Park, Berlín. Spree Park era un parque de atracciones al norte de Planterwald, Berlín de distrito Treptow-Kopenick, antes parte de la RAA Berlín Este. 1969 a 2001. Conocido también bajo su nombre anterior Kulturpark, Planterwald. La zona está situada en el norte de la Planterwald en las inmediaciones de la Spree. Tras un concurso público para saber quién se quedaría con el parque, de entre los siete candidatos, la compañía Spree Park Berlín GmbH de Norbertuite recibió el contrato. Las referencias de Norbertuite no se verificaron correctamente. Era el único parque de entretenimiento constante en el RAA, y después de la consolidación de los dos estados alemanes también el único en toda la Berlín. Abierto en 1969 y cerrado en 2001 este parque, fue muy concurrido en la antigua RAA. Más tarde el concepto cambió. El parque se transformó poco a poco en un parque de atracciones al estilo occidental. A partir de ese momento el precio, que hasta ese momento era por atracción, cambia a una entrada fija, 29 DM para los adultos, 27 para los niños. Con la construcción de nuevas atracciones, desde 1999, el parque tuvo que hacer frente a grandes deudas. El aumento en el precio de la entrada a una entrada fija y la falta de espacio de estacionamiento para los coches de los visitantes, contribuyó a una caída en el número de visitantes, solo 400.000 en 2001, lo cual hizo que Spree Park GmbH entrara en quiebra y cerrara. Una atracción especial fue la Rueda de la Fortuna de Berlín, que fue sustituido en 1989 con una nueva versión más grande, con 36 coches y subiendo a una altura de 45 metros. La Norria sigue en pie, pero no ha funcionado desde el cierre del parque. Del mismo modo, los restos de otros lugares de interés se pueden encontrar en el sitio. Una escena de la película de acción de 2011 Ana fue filmada en el parque. Durante muchos años este fue un hito en la zona circundante. En tiempos de larga el parque atrajo a 1,7 millones de visitantes por año. Finalmente, el parque fue cerrado en el año 2001 por la ruina inducida a la que le llevaron distintos empresarios. Lo interesante del parque es la historia de su dueño, Norbert Uite, quien, tras la caída en desgracia de su parque, fue a Perú con su familia y con varias atracciones con la esperanza de abrir un nuevo parque de diversiones. Pero se descubrió que Uite intentaba meter de contrabando cocaína escondida en una de las atracciones y fue extraditado. Tras pagar la multa y el tiempo en prisión, se dice que Uite vive en un remolque en medio de lo que fuera su parque de diversiones en Alemania. Después de un fallido intento por hacer dinero con Luna Park en Lima, la moral de Uite parecía ir de mal en peor. Apenas después de que su segundo parque se clausurara, Uite fue atrapado y sentenciado, primero a 7 años de prisión y 2 años más tarde a 20 años, cuando trataba de pasar de contrabando 180 kilogramos de cocaína, cuyo valor alcanza los 14 millones de libras, de Perú a Alemania, dentro de los mástiles del juego Paseo en Alfombra Mágica. Bueno, adiós suscríbete y like, adiós. ¡Gracias!